Es el momento de encontrarnos, yo quiero escucharnos, son ideas, son propuestas, son inquietudes, pero sobre todo para organizarnos, porque todo venezolano en el exterior es una voz, una voz de una Venezuela que lucha, que trabaja, que está comprometida con la democracia del militar y de nuestras generaciones que vamos a hacer realidad ese sueño.